Damos paso a Johan Escobar con toda la información deportiva en Sonson TV Noticias. Adelante Johan. Ana, muchas gracias. Un saludo cordial para usted y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. En esta sección de deportes queremos continuar hablando en noticias locales sobre el tenis de mesa sonsoneño. Ya en esta emisión central conocimos al inicio sobre la buena noticia de Juan Manuel Piñeros en el tenis de mesa internacional. Es turno de hablar de noticias donde en territorio departamental los tenismesistas sonsoneños también alcanzan triunfos. Miren la nota. Los deportistas Juan Esteban Loaiza y Giancarlos Dávila tuvieron una destacada actuación en las modalidades dobles y equipos en el tenis de mesa prejuvenil de Juegos Intercolegiados, tanto en fase regional como departamental. En la primera fueron campeones y en la segunda subcampeones. No, es una felicidad muy grande porque estamos reflejando nuestros entrenamientos, todas las madrugadas, las trasnocheadas allá entrenando, entonces se dieron buenos resultados. En el Sonal sí nos tocó bastante duro porque el oriente tiene más nivel. Competimos contra Río Negro y el Carmen Clubes muy importantes. Y en el departamental le ganamos a Ambigado 3-0, a Liconia 3-0 y con Santa Rosa de Osos perdimos 3-2, 11-9. Lo mejor fue jugar ahí contra otros municipios. Primero nos tocó contra Ambigado, le ganamos, después contra municipio ahí también la ganamos y ya perdimos la final contra Santa Rosa de Osos. Estos deportistas soñan con seguir creciendo en este deporte, en el cual se fortalecieron con disciplina y pasión. Con estos valores esperan conseguir sus logros. Un amigo entrenaba y vivía por la casa y a mí me llamó mucho la atención y empecé a ir y me fue gustando y me quedé ahí, ya llevo como tres años. Yo comencé hace como dos años y hasta donde quiero llegar es a unos nacionales.